¡Ey hola! Muy buenas a todos y a todas y bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal Estamos en Minecraft y bueno, hoy vamos a jugar unas partiditas en Network, en Easy The Craft Que la verdad hacía muchísimo tiempo que no lo sabía Así que chicos, reventad el botón de like para más vídeos de este estilo Y nos vemos ahora en la primera partida Y bueno, pues estamos en la primera partidita de todas Así que vengamos a comenzar y la verdad es que llevo muchísimo sin jugar Y bueno, pues perdonadme si manqueo un poco bastante Bueno, no toca en el equipo rosa Y bueno, vengamos por aquí Por cierto, esto lo vamos a cerrar antes de que nos venga alguien Así que, bueno, pues venga Vamos a ver que podemos hacer por aquí Y bueno, eso, perdonadme si me da lagueazo y todas esas cositas Pero ya sabéis que últimamente en mi PC no sé que le está pasando Que me está dando muchos lagueazos Bueno, vamos a coger por aquí las cositas Sé que no he tapado el huevo Pero prefiero taparlo con otro tipo de material Que lo voy a conseguir ahora en un momentito Y no, no es conocidiana Pero bueno, vamos por aquí Y vamos a coger, vale, todo esto Vale, vamos a comprar los bloques Vale, tengo 20 Así que no tengo que preocuparme Venga Tío, madre mía Como están rompiendo ya los huevos, eh Madre mía Vale, lo quiero tapar bien tapado Porque es que no quiero que me lo destruyan Así como así Y si vienen, pues que vengan Pero bien Vale, perfecto Vamos por aquí Bueno, esto ya no... A ver Vale, venga, perfecto No me viene nadie No, que raro Sabiendo que he dicho que iba a grabar Pero bueno, no pasa nada mejor Eh, bueno Vamos por aquí Vamos a equiparnos ya con todo lo que queramos O sea, con todo lo que queramos Con todo lo que podamos Vale, perfecto Por cierto, antes he intentado grabar una partida Y mira si he sido tonto Que tenía yo todas las de ganar Y cojo y no me equipo Y entonces yo en plan Vale, pues así he muerto Así que bueno Vamos por aquí a coger todas estas cositas Vamos a comprarnos un pico mejor Porque me he comprado este pico Y no sé por qué me lo he comprado Pero bueno, vamos a comprarnos el pico mejor Que es este Eh, que más Eh, manzanas de oro Que las necesitamos Y también necesitamos Eh, bueno Obviamente comida Necesitamos más comida Así que vamos a comprar unos 10 chuletones Vale, yo creo que con esto ya es suficiente Bueno, quizá unos pocos de bloques Y ya está Vale, así que vamos a comprar los bloques En un momentito Vale, perfecto Yo creo que con esto ya es suficiente Entonces Yo creo que nos deberíamos ir a por este personaje Porque no tiene nada Así que Vale, vamos a construir Y espero que no tengan ya arco y flecha Porque la gente aquí se equipa muy rápido Bueno, todo eso ya lo sabéis vosotros Así que eso chicos Si queréis que suba más vídeos de Minecraft Por favor Apoyad con un like el vídeo Y sobre todo Dejar en los comentarios Qué tipo de modalidades queréis ver por el canal Tampoco me voy a arriesgar tanto Pero, eh, un momentito Si quiere venir Que venga Vale Que no soy tonto A ver, tonto no soy Si quiere venir Ven, pero ven, ven Vale, what? Que casi me tira What? ¿Dónde está? Vale, tío que no le podía dar Venga, hasta luego compañero Madre mía He estado a puntísimo de morir, eh He estado a puntísimo de morir Vale Vale, corre que no hemos colado Creo que no me ha visto Vale, vamos por aquí Perfecto Vale Uno, un huevo muerto Vale, venga Perfecto Y este ya Muertísimo Muy GG, chavales GG Yo creo que lo hemos hecho súper bien Así que venga Vamos a comprarnos bloques Vamos para la isla Esta creo que no tenía huevo Así que yo creo que me debería ir para el medio Pero bueno Vamos a intentar irnos por aquí Así Vale, yo creo que estamos jugando bastante bien Pero digo, de verdad me pongo muy nervioso Y bueno, pues ya depende de lo que apoyéis El Minecraft y tal Pues seguiré subiendo y todas esas cositas Me gustaría subir Lucky Island Lo que pasa es que en esa versión soy muy malo Así que si queréis ver mi manqueada Por favor dejad un comentario diciendo que queréis Lucky Island O los juegos del hambre No sé, cosas que queréis vosotros A ver, aunque me veáis manqueando Pero por lo menos echáis una risa viéndome manquear Vale, este no tiene huevo, ¿no? No, no tiene huevo El siguiente sí tiene huevo Así que yo creo que el gol Ya me han destruido el huevo Ya no puedo morir Bueno, no pasa nada Vale, construimos Vale, construimos Eh, no, y dice que es ahí Vale Vale, vamos a construir el dado Porque no me fío de nadie No, tío, ya este me mata Me mata, me mata, me mata Me mata, chavales Eh, que es el administrador Es un administrador, eh Casi me mata, tío Ambrosio, tío Que somos amigos Debe decir, ja, ja No, bueno, mejor no le digo nada Que este es capaz de venir a por mí Vale, tío Con lo bien que me está saliendo la partida Vale, eh, perfecto Vamos a comprarme manzanadero Lo necesitamos ahora mismo No me viene, ¿no? Es que como me venga Le hemos cagado, ¿sabes? Vale, no, casi me caigo, tío Vamos a salir de aquí Madre mía, tío La estoy cagando por momentos Vale, te estoy viendo Deja de venir a por mí, tío De verdad Es que, de verdad Quiere solo venir a por mí Al final voy a tener que destruirle el huevo Le voy a decir, ja, ja Quieres salir En el vídeo, ¿no? Vale Se lo voy a decir Es que no sé dónde está Y cómo viene tan rápido No No sé dónde está Bueno, pues nada Es que no quiero campear Pero claro Es que si me va a venir rápido Vale Este se supone que estará por allí Seguramente Quiero causar polémica Dice Qué gracioso A ver, bueno Pues nada Vamos a ver por dónde viene Y si viene otra vez Lo mato Vale Es que ya no viene, ¿no? Vale Vamos por aquí Y como no quiero morir Así como así Vale, vamos a hacer un par arriba Vale Venga, perfecto A ver Perfecto Vamos a subir así para arriba No podemos destruir esto, ¿no? Vale Venga, subimos Vale Perfecto Vale, vía Venga, vamos a bajar por aquí Vale Por aquí no debería haber bajado Pero bueno A ver Vamos por aquí Es que Pero sí que hace aquí Es volando No viene, ¿no? Vale Perfecto Vale Este ya Está muerto ¿Cuándo ha muerto? ¿Cuándo ha muerto? Mirad Vienen dos, ¿eh? Ah, no viene solo a él Ay, de verdad Ambrosio De verdad Por favor Deja de venir a por mí Yo sé que me quieres Pero deja de venir a por mí ¿Este quiere chupar cámara? Y venga Vamos por aquí Pues nada Te voy a matar Si quieres venir Ven Pero te voy a matar Y aquí tenemos una ministra No es un hacker, chicos Que sé que vais a decir Que a un hacker No es un hacker Es un administrador Vigilando la partida ¡Bum! No, no, chavales No, la he cagado La he cagado ¿Qué hago? Corre, 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 corre Perdonad por los perros ladrando Pero son Son los míos No, por favor No venga A ver Si me quieres No vengas Vale Aquí el problema Vale Vamos a intentar Escapar de aquí Vale Vale Vamos a escapar Vale, tío Venga Venga Perfecto Hemos escapado Y vamos a ir a por su huevo Vamos a ir a por su huevo No se puede construir aquí No sé si viene Va Me da igual Vamos a intentar Es que yo creo que se lo está archivando El otro administrador Por barratel o algo Pero es que, tío Necesito ya cargarme su huevo Porque es que, de verdad No para de venir, eh No para de venir Vosotros lo estáis viendo Que no para de venir Vale Vamos por aquí Vamos a construir rápido Venga, nos vamos Vale Voy a comer una manzana de oro Que tenemos 21 Vale Tenemos 21 Así que, perfecto Vale No sé de qué equipo es No me acuerdo qué equipo era Así que Lo que vamos a hacer Es construir así Y bueno Ya no encontraremos algún huevo Vale Ya sé de qué equipo es Vale Ven ¿Vas a venir o qué? Lo tengo que construir yo Sí Compañero Muy bien GG Es que de verdad Vale Vamos a coger Todas estas cositas Aquí Así que No se va a atrever a venir Vale Nada Se va un par arriba Bueno, mira Hago esto Vale Me tiro Vale Voy a quitar Esto Voy a quitar Estos bloques Es que no sé Qué piensa hacer Pero ven Ataca ya Si vas a atacar Ataca Venga Si yo te dejo venir Si yo te dejo venir Además Es que Creo que está diciendo Que cuánta tensión Es que Yo sé que me va a venir A atacarme Vale Venga, perfecto Me he colado Me he colado Venga 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 Te mato Te mato Perfecto Te mato Te maté No Joder tío No Esto no Esto no De verdad Esto de verdad Es que esto Si que no Vale tío No Es que Madre mía tío De verdad En serio me va a hacer Así de sucio Vale mira Me como la manzana Vale venga Hasta luego Venga Venga Hasta luego Verás como esto Yo no me lo va a hacer Así que venga Hasta luego Compañero Buf De verdad Madre mía Vale me queda El equipo red O sea el rojo Vamos a ver Donde está el rojo Así que me voy Para el medio Vale vamos a comprar Madre mía Por tal de salir Me cago en todo Que compré 62 de estos Por tal de salir En cámara Vale vamos por aquí Perfecto Y eso que tengo Ahora Nada Tengo directo Vale Cuando habéis visto esto Ya no lo tendré O si no lo sé Así que Vale venga Vamos a construir Seguramente el otro Ya estaré full diamante O algo Vale venga Perfecto Construimos Perfecto Vale saltamos El equipo Es que no sé Donde está El equipo rojo Vale Me ha costado Cargarme al administrador Las cosas como son Me ha costado Muchísimo Cargarme al administrador Vale Venga Hasta luego compañero Vale What Que no te puedo pegar Vale Perfecto Venga Venga Si si compañero Vale Venga vamos por aquí Vale Madre mía Enseguida tiene auxiliana Vale Me da igual que se vaya Pero por lo menos Ya no tiene huevo Vale Vale Un huevo menos No sé dónde está Pero tampoco voy a caer Se ha quedado campeando O está por aquí Es que no sé dónde está Y no me la voy a jugar Vale Vamos por aquí En serio me va a hacer Esto en la última partida O sea Ahora ya que estoy a punto De ganar la partida Me va a hacer esto Vale Ha muerto GG chavales Partida ganada Después de muchísimo tiempo De Sin jugar Networks Así que chicos Ahora nos vemos Y bueno pues chicos Muchísimas gracias por haber visto este vídeo La verdad me lo paso súper bien grabando Y la verdad es que ha sido una partidaza Así que de verdad Espero que os haya gustado muchísimo Y nos vemos en los siguientes vídeos Chau chau